Ahora nos metemos en el freno Kimco, el freno de la peluquería que baje la capitana de Buenos Aires, Flor. Siete pasajeros y una moto si pasa el freno Jujuy. Una moto para la que se corte el pelo. Dense vuelta a las chicas de Jujuy, de la provincia de Jujuy, de San Pedro, ciudad de San Pedro. A ver, ¿a quién elegís, Flor? Andá mirando todas las cabelleras juzguenias. ¿Cuáles son las cabezas chicas? A ver. A ver, mirá la de Buenos Aires toda la chica. Y ahí está. Mira, desátense el pelo, desátense el pelo. Mirá cómo les dice, desátense el pelo. Ay, que sos terrible, capitana. Y ahí está, a ver quién va. ¿Quién? Ahí en la tribuna te quiere ayudar. Mirá la mamá, ahí la mamá. A ver, pará, ¿qué dice la mamá de Buenos Aires? La mamá de Nueva de Julio Bachi, ¿qué dice? La tercera, la tercera que se lo recuida. Gaby, Gaby. La tercera que se lo recuida, dice. Se lo recuida. Gaby, Gaby, Gaby se lo corta. La tercera, a ver que venga Gaby. Gaby, vení. Ay, se quiere morir. Parece que la madre tiró un buen consejo. Gaby, por favor. Todos la palmean, parece que... Como si fuera la guerra, la banda nacional. Gaby. Gaby. ¿Nombre completo, Gaby? Gabriel, Gabriel Galarza. Yo soy Guido Martín Casca. Sí, Martín es mi segundo nombre, el macho del pirulín. ¿De qué te reís, Martín? Bueno. Gaby. Gaby, la cosa es así. Vamos a ver un corte de pelo que tiene Palanca, el malo de Palanca, en uno de esos bolsillos. Si te cortás el pelo, suben siete pasajeros y te llevas la moto Kimco Cross Cab. Ahí está la moto. No la puedo conmover con nada. Gaby, elegí uno de los bolsillos de Palanca. ¿Tenés en todos fotos? En todos los bolsillos hay fotos, Guido. Ok, Palanca. Guira, Palanca, Guira. Jujuy le dice Guira, Palanca. Guira. Elegí un bolsillo, por favor. Gaby, elegí un bolsillo. ¿Cuál querés? Gaby, elegí uno. Esto es azar, de entrada. ¿Cuál? El de arriba. No, acá no hay. Acá, este chiquito. Acá hay una foto carnet, podemos poner nada más. Este muy chiquito, este de acá arriba. ¿Este querés? ¿Este, este o este? Este. A ver, por favor. Dale, a ver. ¡Uy, uy, uy, uy! Fijate lo que es el corte. Le tocó este corte, toda la pelada arriba y las crenchas abajo. Toda pelada arriba y le deja las... ¡Vamos, Gaby! Te compramos la peluca. El corte de Juanita Viali. Te compramos la peluca, le dicen. Siete pasajeros, una moto Kimco. ¡Vamos, Gaby! Decime, Gaby, por siete pasajeros, porque Jujuy se ponga primero. ¿Aceptás cortarte? ¿Aceptás llevarte la moto? ¿Aceptás subir los siete pasajeros? ¿O querés mantener tu cabellera intacta? ¿Aceptás pasar el freno? Quiero decir que lamentablemente voy a aceptar el freno. Solamente porque me lo pidió mi papá. Se lo pidió el papá y entonces tiempo de freno. ¡Qué masa! Está el papá ahí, está el papá. Y se hace el luquete, se hace el luquete. El luquete Manoletes. Corte de pelo, corte de pelo. Para Jujuy la que se tiene que bancar. Pero se lleva la moto, mirá lo que es la moto. Mirá lo que es la moto que es para ella, para el papá. ¿La moto va para el papá o no? Amiga, la moto para el papá, ¿no? Ay, 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 yo trato de meterle onda porque es un corte terrible. Vamos a ver cómo le queda, vamos a... ¡Aliéntelo de Jujuy! ¡Mirá lo que está pasando! Y sí, me pongo, que me pongo así. ¡Aliéntelo de Jujuy! Y alienta todo el equipo verde, alienta. ¡Siete pasajeros y una quinto! Ahí está pasando todos los chicos, bancándosela. Por siete pasajeros se ponen primero y enfrentan la final. ¡En mejores condiciones! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Cómo viene ese juego! ¡Oh, y ahí viene la terrible que saca toda la chusa junta! Palanca, no te corta el pelo, te lo arranca. Hablo en verso o cuando converso. ¡Se levanta Jujuy, eh! ¡Siete pasajeros! ¡Oh, y ahí vamos con la música a bailar todo Jujuy! Y porque se pone primero, sí, sí, se viene la recta final. Mientras ella padece su corte de pelo. Y ahí está empezando a terminar Palanca, ya porque estos son los últimos mechones. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! El papá que se va a quedar con la moto. Y ella que hace todo para irse a Barilo. Ahí está. ¡Oh, mirá cómo este tira el pelo Palanca es más malo! No le importa nada. El nuevo look de la de Jujuy. Palanca terminó el corte ya. Palanca, que separe un aplauso para el equipo verde. Y que suban los pasajeros al micro verde porque se viene el final, eh. Se viene el final. Siete y treinta y cuatro. Que suban, que suban, vamos. Que suban, capitán, a quién sube. Vení, vamos, Gabriel.